¡Suscríbete al canal! Y todo ese tipo de cosas Pues, bueno, he visto que casi no hay problema Aparte que como su elemental está golpeando constantemente Pues, aplica, bueno, sigue aplicando los reflorecimientos Así que, está bien, maestría elemental, maestría elemental y maestría elemental Con esta, la perdición del dragón Mucha más maestría elemental Así que, pues, supongo que irá muy bien Uno de los problemas es que, claro Preferiría llevar consonancia dendro Bueno, de hecho, es como debatible la consonancia dendro Porque el propio ser de... ¿Cómo se llama? El propio ser del instructor, que lo tiene Songli Nos da 125 puntos de maestría elemental Y como pueden ver en la consonancia elemental Solamente nos da 50 puntos Simplemente por llevarlos dendro Luego son 30 puntos durante... Bueno, 30 puntos al activar una reacción de las principales Catalización, quemadura Y, si no me equivoco, es florecimiento Y luego cuando haces intensificación, propagación Que son las secundarias de aceleración Y luego haces sobreflorecimiento O crepitar Pues te da otros 20 puntos de maestría Que sí que son 50 más 30 más 20 En total son 100 puntos Y el ser del instructor te da 125 Así que, pues, tiene más sentido llevar ser del instructor Aunque no lleves consonancia Lleves curidad protectora Y esto no te interese para nada Menos de que, por ejemplo, con J-Lan Tienes un poquito más de daño Porque su talento pasivo hace que Cada personaje distinto del equipo Bueno, cada personaje que sea de elemento distinto Pues va a tener más vida Otra opción más free to play Sin tantos 5 estrellas Pues sería de plano Fischl con... Con Shinkyu y con Diona, por ejemplo ¿Dónde estás? Diona... Ahí está Un equipo así, por ejemplo Dejen que cargue Ahí está Diona no reacciona con dendro Así que podrías hacer florecimiento Bueno, sobreflorecimientos con Fischl La que llevaría full Full maestría elemental es Fischl Shinkyu lo quieres una build normal a daño El viajero también Quieres una build normal a daño Porque la maestría elemental de ellos dos No importa Solamente la que tenga Fischl O la que tenga El personaje que te active El sobreflorecimiento Así que, por ese lado Pues, esa es la alternativa Pero como yo tengo a estos personajes Pues así lo voy a llevar ¿Qué más da? Así que, una vez dicho O más bien contado Las cosas de Este Abismo A sobreflorecimiento Pues, a ver qué tal Es la primera vez que entro a este abismo Se reinició ayer Pero apenas estoy Haciéndolo Acabas un enemigo Con un núcleo de Andro Crepitar y sobreflorecimiento Su ataque aumenta un 15% En 38 segundos Hasta 4 veces Así que nos da 60% de ataque Y está bien La consonancia Aunque, claro Preferirías mucha más Maestría Elemental Antes que el ataque En teoría Uh, ya cambió La sala 9 ya cambió Fantástico Pues, a ver Flexión Gopiro Slime Gigante Hidro Eremitas Aquí quieres Deandro Probablemente Es que en los dos Equipos Quiles de Andro Prácticamente Pero, bueno No tengo dos Equipos de Andro Porque no tengo Bueno, este no me da Eh, Raiden Esta Viajero y Songli Y luego va a ser aquí Kolei O Kolei no Kolei, Xiangling Xingqiu Y Bennett ¿Dónde está Bennett? Bennett, Bennett Bennett, ahí está Eh, su Kolei No tengo No la tengo ni subida ¿Es problema? Yo creo que no Entonces, ¿Cómo sería La rotación del segundo Equipo? A ver Eh, habilidades de Kolei Después paso a Bennett Después paso a Xingqiu Recojo la semilla Con Xiangling Y me pongo a pegar Entre Xiangling y Bennett Para generar La energía Sí, así está bien ¿Qué es lo peor Que podría pasar? Había de elemental Resistencias Vida máxima Del personaje Un poquito de daño No nos hace mal Prefería que se acercaran Todos para acá Pero como los hongos Están bien tontos Pues no se van a acercar Aquí vienen los Kolei Aquí vienen los Kolei Aquí vienen los Kolei Aquí vienen los Kolei Y esto no me gusta Que tienen que venir Para acá los Kolei Porque si no No les puedo aplicar El Deandre Y de nada Sirve el equipo Ahí está No, pero Bueno, al menos le pego Esto es orden Ah, maldición A ver que de energía Con el viajero Ojalá le hayan llegado A las partículas Y eso que los hongos Estén tan tontos No me gusta Pero bueno ¿Qué se va a hacer? No Xiangling Hice la rotación Horrible No tomé la No No ¿Qué? ya se murió ahí está si sin las rotaciones muy malas con mi segundo equipo tiene que ser sin vender y luego sin yo germinate quiet Ahora te vas a morir. Deslizarte. Estabilizarte. Aquí viene el cuchillo. Elusión. Bueno, creo que pude guardar un poco... Un poco la recarga de energía. Que tengo aquí. No, es que... No pongo a Shinkyo, no entiendo. No pongo a Shinkyo, no entiendo. No pongo a Shinkyo. Está bien. Sin mucho más. Ah, tengo que hacer Uno Kalei, cuatro Bennett Tres, eh Tres Shin Kyu ¿Por qué no me sale? No tengo idea Ok, sí Tiene mucha recarga Odio los hongos estos Hacen perder muchísimo tiempo Como no corren Están ahí nada más haciendo el tonto Y más hongos, qué triste Qué fastidio con los hongos Ah, no es que la última Mira, ya es la última sala Yo puedo gastarme todo el azul Aunque le pega al aire Bueno, no le pega al aire, pero Bueno, se murió A ver, qué tal Esto, Kalei, da mi energía Espera El desafío, sala 10 ¿Qué bichos salen en la sala 10? Más hongos Y luego de slimes Un dragón de las profundidades Solamente uno Muy raro Unos samuráis Unos de aguachul Creo que dentro Me conviene más llevarlo abajo Y aquí voy a llevar El de Shanglin El equipo de Shanglin Supongo Los cestos Fatui No tengo idea De cómo funcionen Con los Fatui Pero deberían estar bien Así que yo creo que No Shanglin arriba Ahí está Shanglin ¿Dónde está? Y vener Y luego acá Raiden Con Yeran Con el viajero Y con Shangli Ataque normal y cargado No me interesa Resistencias Pues ninguno De los dos me sirve Pero supongo Que este será El menos peor Ok, no cambia Ahí está Shanglin Recarga tu ulti Por favor Ah Cuándo un demonio Siento que Las terminas Se me gastan Muy rápido Un montón de crepitar Crepitar No me quita Tanta vida Como pensé Pero lo que sí Son un dolor De cabeza Estas cosas Man ¿Ese entero Debería morirse Solito ¿Por qué se pone Por favor Bájate ¿Te vas a morir Por favor Claro Les pudo haber tirado Todas las habilidades Pero que flojera ¿No? Ahí está Ya decía yo No Aquí está Aquí está El escudo entero 27K de su No sé No sé ni lo que estoy Haciendo Pero se están Muriendo Ahí está Ya se murió Y se murió También Ok No supe Ni lo que hice Pero Salió bien Supongo Por ahí Como me lo pasé Este es un buen Buffo Ahora Maestro elemental Del San 45K de aquí Ah Casi Matan a Xeminin ¿Qué se sucede? ¿Qué se sucede? Ahí está Ahí está ¿A qué sigue? El aguachur Este De hecho Ah Solo es uno ¿No? A ver Apodo Sobre el flatecimiento Debería poder Plancheármelo Y eso es lo malo Del viajero Dendro Que es donde Deja su área Y se acabó ¿Qué pasó? ¿Y un cargado De Yelani Y se murió? ¿Qué demonios? Ah Recade de energía Me viene muy bien Para todos los equipos Ah No era la última sala Pensé que sí ¿Cómo se murió? ¿Cómo se murió? No tengo idea Como Ah Es que tiene muy poquita vida Lo que no me gusta De Kolei Es que Su animación De sus ataques Son Son Muy lentas Vamos a Q No se lo critico Ninguna de sus dos Bueno Ya está Creo que tengo Las ultis bien ¿Qué pasó? Maldición A ver A esta la congelo La petrifico Que las otras Mayitas vengan Mira que le pego Sí Ahí está 37k Del flacimiento Está bien Ah ya se murió Y luego Eso es lo malo Que Se acaba En la ulti del viajero Y se acaba el daño Prácticamente Ya Perfecto Que se haya Transportado por acá Ah ¿Por qué tienes que venir por acá? A ver No Eso es lo que no me gusta Que le hace El focus a las bichitos Esos Y pues No está chido Tarega Close No está chido